Buenas chavales, bienvenidos al nuevo vídeo de Assassin's Creed. Vamos a seguir por donde lo dejamos. Vamos a seguir la historia de Ed's Editor en Roma. Así que vamos a seguir. Pero no me preocupa hacerlo al 100%. Me preocupa hacerlo. Dame el cofre. Que es lo importante. Yo lo llevaré al banquero. Puedes entrar. ¿Nosotros no? No. Tenéis que patrullar por orden de César. Porca puta Ana. César. Está aquí. Luigi ha muerto. Hemos hallado su cuerpo en el panteón. Luigi. Si acaba de entrar. A por el guardia. Sigue el dinero para encontrar al banquero. Mata. Mátale y escapa. Mata al banquero desde un banco sin que te detecten. Vale. La cosa es encontrar un banco antes de matarlo. Día Claudia. Que el banquero está aquí. Vale. ¿Dónde está el banquero? No nos lo marca. O sea. Tenemos que. Ser libres. Sigue al cofre hasta la fiesta. Las cortesanas. Podemos. No. He enviado a mi hermano para que se encargue del lado práctico. La cosa es ahora seguir a los guardias desde un camino, una distancia bastante prudencial. Vale. Sin que nos detecten. Que también esto podríamos ir por arriba. Así de jajas. Hacernos el chulo. Pero. Pero mejor no. Mejor no hacernos el chulo que. Luego la. La ligamos. Mantener la distancia con el objetivo. Pues eso intento. Eso intento. Pero si te paras en medio. Pues. Pues pasa lo que pasa. A ver señores. Los señores que no. Que se quedan ahí en medio. Que intentas pasar. Un poco mal. Estoy entrando en área restringida. Vale. No importa. Lo importante es. El dinero ha cambiado de manos. Sigue al portador. Para el banquero. Vale. Parece que. El este ha cambiado de manos. Correcto. Vale. Hola. Te importa si caminó. Venimos por aquí. Ya. O sea. No me importa. No me importa como. Me hace gracia. Como le cambian el acento. Vale. Vamos a dejar que eso os pase. Yo te protegeré. Vale. Asesinamos a este. Que no nos vea. Y ahora venimos por aquí. Tocarlo. Y con toda esta gente por aquí. Estos son. Están de fiesta. Venimos por aquí. De aquí a aquí. No nos ven. Los guardias esos. Vale. Me preocupa el guardia este. Que tenemos aquí enfrente. Bien. Lo asesinamos así. Sin que nadie se dé cuenta. Que nos podría poner su traje. Pero bueno. Él sí o no quiere ponerse su traje ahora. No importa. Mantenemos distancia con el objetivo. Vale. Sube. Claro. Te he dicho yo que subas. No. No problema. No. No problema por subir. Mantén distancia con el objetivo. Nos metemos aquí entre las cortesanas. Contratamos a las cortesanas. Que hagan lo suyo con los guardias. Y ya está. Dime que el banquero no es este señor. Tengo dinero, banquero. Yo cogeré eso. Sí. El banquero es ese señor. Sonos solos. Correcto. ¿Dónde he puesto mi bolsa? Eso no, no. Bienvenida a mi fiesta. Soy Juan Borgia. César va a hablar en la sala principal, excelencia. Ven. Vale. Ahora cogemos. Ellas roban el dinero. Sin más. Sin que nadie se entere. Y tenemos que matar al banquero sin que nos detecten. Contratamos a las cortesanas. Bien. Perfecto. Y las utilizamos para distraer a los guardias. Ahora contratamos a esta 4 también de nueva. Y si podemos hacer que se muevan. Hacemos que distraigan a estos guardias de nuevo. Y que nos dejen pasar. Que es lo importante. Ahora con estas 2 cortesanas que nos quedan. Hacemos que distraigan a esas. A ver, señores. Joder, macho. Los señores estos que no me dejan moverme. A ver. Si vengo por aquí. Vale, por aquí no me han visto. Este tampoco me ve. Me meto por aquí. Vale, bien. Hemos entrado a la fiesta. Hemos entrado a la fiesta privada. Donde está César de Borgia. Bien, 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 bien. Tus victorias, dices. Venirnos aquí para celebrar una Italia unida. Y los festejos se prolongarán durante 40 días y 40 noches. ¡Que empiezo! Uy, si está Rodrigo de Borgia también. Está el Papa. Qué ganas de matarlo, en serio. Nunca acordamos conquistar Italia. Si tu brillante capitán general dice que es posible, ¿por qué no regocijarse y hacerlo? Pones en riesgo el delicado equilibrio de control que tanto esfuerzo nos ha costado. Aprecio mucho lo que has hecho por mí. Pero yo tengo al ejército y tomo las decisiones. No estés duro. Diviértete. Matarlos a los dos así de una. ¡Pam! Sería gracioso, ¿eh? Tenemos que matar al banquero sin que se den cuenta. La misión secundaria nos dice que sea... Desde un banco. O sea, tenemos que hacer lo que sea con un banco. Un matado de un guardia. Ahora utilizamos la vista de águila para saber dónde están los bancos, los guardias y todo el rollo. Y aquí, según nos dice, tenemos... Una banda, una cuchilla... De veneno. Primero nos sentamos aquí. ¿Vale? Sin problemas. Cuando este viene, ya matamos al guardia y le hacemos... ¡Ay! Siéntate ahí un ratito. Venimos por aquí. Contratamos a las cortesanas. Siempre. ¿Vale? Y ya matamos a este guardia. Así, de jajas. ¿Vale? Venimos ya aquí con... Con las cortesanas. Para que el otro no se dé cuenta de que estamos por aquí. ¿Dónde hay un banco? Ahí hay un banco. Entonces tenemos que seguir con las cortesanas. Y ahora aquí metemos cuchilla doble y matamos al... Al asino, al banquero, desde un banco sin que se den cuenta. Yo creo que la misión está hecha al 100%, ¿eh? Las cortesanas que he visto, tocado y probado. No lamento ni un solo instante. El hombre poderoso es pródigo en lujos y placeres. Pero he dado al pueblo lo que quería. ¿Seguro? Y ahora pagarás por ello. El placer vacuo se consume en sí mismo. Requiescat y empache. Lo siento, bro. Pero te has ganado tu propia muerte. Huye de la zona. Si huimos por aquí, así sin más. Estaría bien, ¿no? Huir por aquí sin más. Y así que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Venimos por aquí y... Nos metemos aquí, pero bueno. 100% sincronizado. Ahí, ahí. Esas son las buenas. Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? A hablar con la rosa en flor, ¿no? Seguramente. Sí. Pero antes de ir al inicio de la memoria... Vamos a hacer... Esta misión. Bueno, no. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Vamos a ir directamente al inicio de memoria y listo. Así que vamos... Vamos para allí. Estamos ya aquí de vuelta en la rosa en flor. ¿Pero qué ha pasado? ¿Quieren matarme o cómo va el tema? ¿Quieren matarme al parecer? Ya eres mío, canalla. Vale, toma. Canalla, pa' ti. El problema es que de estos... Luego vienen los guardias. Que han venido a por mí. ¿Vale? Me quieren matar por algo que no he hecho. O sea, por ser quien soy. Al parecer. Ven aquí. ¿Sabes? Las armas sirven para combatir. Sí. A ver. Vamos, cobarde. Cobarde, gallina, capitán de las sardinas. Como se decía antes. Vale. Aquí tenemos también al... Un guardia con caballo. Que es como... Eres cobarde y quieres que el caballo muera, ¿no? Al parecer. ¿Ya os piráis? ¿O no os piráis? Gracias. Gracias, crack. Porque el caballo no tiene por qué morir. No me hagas perder el tiempo. No. Gracias. Por favor. Venga. Vamos a seguir con la misión. Porque han venido estos que me querían matar por X motivo. Pero bueno. Vale. Aquí. Las chicas de Claudia han robado el dinero del banquero. Pero hay problemas en la rosa flor. Vale, vale. ¿Qué pasa por aquí? ¿Dónde están Claudia y María? Regresamos con el dinero. Nos siguieron a casa. ¿Quién? ¿Qué pasa por aquí? Tres guardias. Cuatro guardias. Mi hermanita sabe usar un cuchillo. Y bastante bien, al parecer. Muchas cosas. Y bastante bien. Las como una, auditore. Por fin habéis recuperado el juicio. Ya era hora. Vale. Pues no ha pasado ningún problema, ¿no? Al parecer ya estaría, ¿no? Rastro de papel. 100%. Secuencia 5 completada. Secuencia 6. El varón de Baluz. Que no será Baluz. Balois. O Baloises. No sé. Sí, tal ya. O sea. No sé cómo será. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Y todo el rollo. Que... Que... ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir aquí. Esto se... Torre de Borgia no. Pero aquí tenemos una torre de Borgia. Así que... Vamos a ir antes a esta torre de Borgia. Por estos Borgia. ¡Me quiero ir para allá! Quiero ir aquí. Vamos a por estos Borgia. Y luego iremos a la misión. Porque así ya nos deshacemos de todos los Borgia. Así que vamos... Vamos para allá. Estamos... Estamos llegando ya a la... A esto de... De la torre de Borgia. A ver. El señor este... ¿De qué está haciendo? Señor. ¿Puedes...? ¿Puedes subir para arriba y esas cosas? Sí. Es el más difícil. Es de dificultad 5. Así que nos va a costar un poquito. Pero bueno. Es mejor... Hacerlo rápido. Así... De jajas del tirón. Y listo. ¿Vale? Tenemos que bajar. O sea... Seguro que tenemos que bajar por aquí o algo. Por aquí. Es que me ha puesto lo que sea. Que va a estar abajo. Tal cual. Tal cual. Estaba abajo y está lleno de guardias. ¿Vamos a tener que bajar más? Sí. Uno menos. Y... Otro menos. Bien. O sea... Para ser dificultad 5... Está bastante bien. Venimos a por estos. Esto ya... Esto ya se complica bastante. Esto ya no... No quieren ser atacados. Esto ya quieren ser matados. Mejor dicho. A ver... A ver... El contra... El contraataque, Ezio... Igual lo llevas un poquito mal, ¿no? Al parecer... Al parecer el contraataque lo llevas un poquito mal. Sí. Pero ataca. Ataca. Vale. Nos ponemos vida. Rematamos a ese. Rematamos a ese. Ahora sí. Y rematamos a ese. Perfecto. Listo. Eh... Ojo oculta. Vale. Y ahora venimos por aquí. A ver... ¿Dónde está el guardia de Borgia? Eres tú. Ahora. A tu casa. Abajo es aburrido y la paga es casa. Lo siento. Pero... Tú mueres también. Ahora tenemos que buscar la torre de Borgia y matarlo. Pues para ser de dificultad 5... No ha estado tan mal, ¿eh? Para ser de dificultad 5... Me esperaba algo más complicado. Como la de la otra vez. No me acuerdo cuál fue, pero... La de la otra vez sí que nos costó... Bastante hacerla. Que morimos bastantes veces. O como la del banquero. El banquero también nos costó bastante. A ver... ¿Por aquí se puede salir? Sí. Vale. Por aquí podemos entrar al tesoro de Rómulo. Que tendremos que venir una vez tengamos las... Todas las piezas. Pero ahora vamos a robar esto. Cuando tengamos todas las piezas de los seguidores de Rómulo... Vendremos a por el... Tesoro de Rómulo. Que sabiendo ya que está aquí... Solo tenemos que volver. Vale. Vamos a buscar... Cómo salir de aquí. Porque no... Tiene pinta de ser tan fácil. Porque no... No me acuerdo de cómo... De cómo se salía por aquí. Si se lo he matado... Es que voy bien. Si hay cadáveres... Es que voy bien. Vale. Por aquí no. Por aquí creo que es por donde he bajado. Por aquí... Por aquí subía. Yo qué sé. O sea... Estoy intuyendo por dónde ir. O sea... Bajar bien... Pero subir es más complicado. Por aquí... Vale. Por aquí se sale. Yo digo... ¿Qué cojones dice ese de la medicina? Loco. Alto. Venga. Uno menos. Dos menos. Estos quieren pelea. No pasa nada. Se la damos. Le damos pelea. No pasa... No pasa absolutamente nada. Nos curamos. Ahí creo que había un doctor. Sí. Hay un doctor. Pero... A ver. Señor. El contraataque igual... Lo llevas mal. El contraataque igual... Lo llevas un poco como el... Como el orto. Vale. Así me gusta. Que ataques... Y remates. A ver. A tu casa. Venga. A tu casa. Va. Fuera. Y ahora me vengo al doctor. Así. Sin que... Sin que no pase nada. Hola. Señor. ¿Me curas? Correcto. Y... Eh... Venga. Déjame. Y... Compramos medicinas... A tope. Todas. Sí. Aceptar. Correcto. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Así que ahora... Vamos a subir a la torre de los Borgia. A quemarla. La cosa es que no sé por dónde se sube, como siempre. Por ahí igual no. Porque por ahí igual no. Porque no tenemos nada para subir. Por aquí tampoco tiene pinta. Va a ser por la otra parte. Seguro. ¿A que sí? Sí. Va a ser por la parte en la que no estábamos ni subidos. ¿Ok? La parte contraria. ¿Cómo no? Subimos para arriba. Lógicamente. Porque subir para abajo es un poco complicado. ¿Vale? Al menos ahora Ezio parece saber subir. No como en las atalayas anteriores. En las... Torres de los Borgia anteriores. Porque... Porque eso. Las atalayas tampoco es que ya hemos hecho muchas. Porque todas las atalayas que hemos hecho han sido torres de Borgia. Pero mira. No saltas. Parece que no salta. Mira. Eso me pasa por hablar. Pero señor. O sea. Vale. Que... Tengo por aquí. Para saltar. A ver. Señor. Bájate. No. O sea. Sí pero no. Baja. Vale. Porque si no. Esto no lo puede hacer. Si no. Si no estamos desde abajo. Este camino no lo puede hacer. Y ahora subimos por aquí. Vale. Si no quieres pegar un salto por allí. Que sea por aquí. De igual. Sí. La cosa es que vas a tener que subir igualmente. Cuanto más tarde. Es peor para ti. Ya está. Peor para ti. Porque te puedes caer antes. Sin más. Y ahora aquí. Pues sincronizamos. Antes de que nada. Sincronizamos. Tenemos una atalaya más. No sé las atalayas totales que llevamos. Tengo que decir la verdad. Vale. Esta es la atalaya catorce. Nos faltarían ahora mismo diez. Bueno. No nos faltan tantas. Y ahora quemamos aquí la torre de los Borgia. Nos faltarían diez. Cosa que cuatro son torres de Borgia. O sea. Nos faltan seis atalayas. Bastante bien. Para lo que vamos de juego. Vamos bastante bien. Vale. Aquí saltamos y tal. Y ahora miramos dónde tenemos que ir. Ahí tenemos una puerta o algo para poder entrar. ¿No? Vale. O sea. Tenemos aquí cositas. Y tenemos alguna torre de los Borgia cercana. O algo. Para ir a la misión. ¿Dónde está la misión? La misión está aquí. Hay una torre de Borgia. Bueno. Iba a decir. ¿Podríamos ir a las siguientes? Para fastidiarlas. Igual sí. Vamos a marcarlas. Y vamos a hacerlas. Vamos para allá. Así que marcamos aquí. Y vamos a aquella torre de los Borgia. Estamos ya en la torre de los Borgia. ¿No? Como veis. Tenemos al caballero ahí arriba. Al capitán de los Borgia. Tenemos que subir para capturarlo. La cosa es llegar. Porque ya no. Ya estamos en peligro. O sea. Ya estamos directamente en peligro. Y no podemos ni subir por ahí. ¡Salta! ¡Señor! A ver. Tengo que subir a... Sube... Joder. El de los tiros. Ah, bueno. Que el de los tiros es el capitán de los Borgia. Directamente. O sea. Directamente ya... Ya empezamos fuerte, ¿no? El capitán de los Borgia ya viene a por mí. O sea. Ya me ahorra la tarea de ir a por él. Me ahorra ya la tarea de ir a por él. Y se va a caer. O sea. Increíble. Te vas a caer, crack. Hasta luego. ¿No se ha matado? ¿En serio? No. No me digas que no se ha matado. O sea. Es imposible... Que no se haya matado... El capitán de los Borgia. O sea. No. Es que no me lo creo. A ver. Es, tío. El contraataque igual... Lo llevas un poco mal, ¿no? Es lo que yo quiero saber. Que el contraataque... Lo llevas un poco mal. Ah. Directamente. Es que me viene directamente... El que quiero matar. O sea. Perfecto. Arriba ya... Tengo los... Los asesinos. O sea. Que perfecto. Tu casa. Va. Pringao. Tú. Muérete. ¿Te mueres ya? ¿Cuántos... ¿Cuántos golpes le tengo que dar... Al capitán de los Borgia para que muera? O sea. ¿Cuántos? Tropecientos, ¿no? Tropecientos. Lo bueno es eso. Lo bueno es que... Como ya tenemos a los guardias... A los asesinos por ahí... Haciendo daño. Pues mejor que mejor. Vale. Ahora... No... O sea. No me has visto. No me has visto. Es imposible que me hayas visto. Ahora la cosa es que tendríamos que venir por aquí... A por el... Gobernante este. Ahí, ahí, ahí. Y ya está. Utilizamos los asesinos para que maten... A todos esos. Y mientras... Nosotros subimos aquí a la atalaya. Sin más. A ver por aquí. Por aquí lo que tenemos es un cartel. Que podemos quitarlo. A ver si sin más. A ver tú. Bringao. Muérete. Perfecto. Vale. Subimos con cuidado. Ahora ya solo es subir. Tenemos ahí a todos los asesinos... Haciendo... Haciendo lo que tienen que hacer. Y nosotros mientras subimos a la atalaya... Con sumo cuidado. Me ha parecido más difícil. Tengo que decir. Esta que la anterior. O sea... Pero... Pero totalmente. La anterior es que hemos tenido... Creo yo. Más suerte que nada. Así que vamos... Vamos a sincronizar esta atalaya. Vale. Y quedarían creo que tres de las Torres Borgia. Tres Torres Borgia. O por ahí. Ahora es cuando saltamos y... Y la liamos. ¿No? Uy. Uy. Creo que sí. Creo que quedarían tres Torres Borgia. Pero creo que eso lo vamos a dejar para... Para la siguiente secuencia. Que sería la siete. Si no... Si no estoy mal ido. Si no estoy... Si no estoy... Si no he contado mal. Creo que la siguiente secuencia sería la séptima. Así que no está nada mal. Ahora sí. Después de haber... Hecho esas dos Torres Borgia. Que ahora faltarían... Pues tres. Vale. Bueno. Así tendríamos que ahora liberar todo el... Restaurar todos los negocios y todo esto. Que lo haremos fuera de cámaras o lo que sea. Nos faltarían estas tres Torres Borgia. Así que bueno. Las dejamos para otro día. Vamos a parar por aquí el vídeo. Recordad que esto lo estamos haciendo en Twitch. Aquí abajo en la descripción tenéis el link. Tanto de Twitch como de mis redes sociales. Cuando aviso. Cuando estoy en directo y cuando no. Pero solemos hacer directos. A partir de las cuatro y media de la tarde. Hora española. Recordad que si os mola la historia de Ed's Auditor. En este caso. Compartir el vídeo. Que ayuda muchísimo. Y dejar un like. Un comentario bonito. Y suscribiros si no lo estáis. Y dicho todo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chavales. Chau. 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 Chau.